Olvido no ha llegado Que olvido tan destarudo Parece que viene el burro Que olvido tan desgraciado No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida De extraño y de carla Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Se quita Y no llega No llega el olvido No llega el olvido Se está haciendo un tonto Por alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño y de carla Te extraño y de carla Y por tus recuerdos Se me ha quedado en ceros No llega el olvido No llega el olvido No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo Mientras yo Me muero Me muero Me muero De los revesitos de los huecas Al estilo de viento Superrevesito Del olvido ¡Usted no lleno Vale!